Buenas, ahora les vengo a mostrar el iPod Touch que tengo publicado aquí en MercadoLibre por un tema de que hay personas que han pedido verlo y bueno, les explico, este es el iPod Touch que tengo de 16 gigas de primera generación bueno, el primer tema es, todo está funcionando perfecto lo que yo explico en la descripción, que tiene alguna raya en la pantalla como pueden ver en ese sector o en el sector de acá, esas son algunas rayas su sistema está funcionando todo perfecto, no tiene fallas, nada todo su táctil, ustedes como pueden ver está funcionando ok, disculpen si soy medio, pero es que estoy mirando por el celular entonces no veo mucho bien lo que aprieto, pero si me ayudan, como ustedes saben de primera generación, lógicamente no tiene parlante, así que no va a sonar pero como pueden ver está todo ok, voy a buscar el icono de ajustes bueno, aquí pueden ver la información en general de que tiene perdónenme, pero como les digo, estoy mirando por el celular y se me hace más o menos complicado aquí en información pueden ver que está, no sé si alcanzan a ver bien, que dice 3.1.3, está actualizado el último firmware y queda, es de 16 GB, ahí algo se puede apreciar que 14.4 por un tema del sistema operativo tiene un poco menos de memoria bueno, el tema de lo que está jailbreakado, pueden instalarle aplicaciones gratis, todo ese tema bueno, y el tema del armazón que explicaba yo, que está rayado y todo eso por ejemplo, a ver, por aquí tiene una agolladura, nunca ha sido abierta o nada pero ahí su estado visual no es deplorable, digamos, pero tampoco es el mejor quizás como los artículos que hay aquí en Mercado Libre, pero como pueden ver, está todo bueno bueno, eso es, adiós